¿Qué le parece si brindamos las recomendaciones en los temas que destacan en las columnas editoriales, en los medios a nivel nacional y en los portales electrónicos para esto? Nos encontramos también con nuestro director editorial, Raúl Firas Lucio, quien nos hace dichas recomendaciones. ¿Cómo estás Raúl? Excelente miércoles. Hola Paco, ¿cómo estás? Lamentablemente, sí, estamos hablando más de una semana de que muchos municipios de Nayarit y algunos municipios de Sinaloa se fueron, se vieron afectados. Yo y el presidente anuncia apenas que van a empezar con los censos, con los censos para saber y conocer los damnificados. Ayer estuvo el secretario del Bienestar allí, pero la verdad es que vamos a pasos de tortuga ante las necesidades de las comunidades afectadas en todo el país. Ya pasó en Veracruz, ya pasó en Jalisco, ya pasó en Tabasco, pasó en Campeche, en diferentes entidades. Y la lentitud ahora que desapareció el Fondem es evidente. La falta de ayuda y lo que se comentaba también esta mañana con alguno de mis compañeros de Meganoticias en Veracruz, con Eduardo Manzanares, es que además, sí, son ahora las mismas autoridades municipales las que piden, los abren los centros de acopio. Antes eran las comunidades, organismos civiles, la iglesia, la que pedía centros de acopio. Hoy es la misma autoridad. Estamos pasando por situaciones muy complejas donde parece que tenemos un gobierno más sensible, pero lamentablemente sus reacciones son tardías. Estas imágenes que nos estás compartiendo, Paco, la verdad es que es tremendo. Así es que, bueno, pero no me quiero distraer del objetivo de este análisis mañanero que hacemos de las columnas más importantes, Paco. Y me quiero referir, por ejemplo, a un par de ellas, sí. Una que en lo personal me gustó hoy moverle, que es precisamente la de Alejandro Ope, hablando de la inseguridad. Sí, Alejandro Ope, en su columna del periódico Universal Hoy, dice, un país que pierde el miedo en pregunta. Una parte del crimen puede haber migrado a Internet. Y aquí analiza los datos que ayer aquí en Meganoticias dimos a conocer sobre esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde se registra una ligera disminución en la percepción de inseguridad. A pesar de que tenemos ciudades como Presnillo, en Zacatecas, como Ciudad Obregón, en Sonora, que tiene altísimos niveles de percepción de inseguridad, pero también tenemos el contraste, ¿no? Ciudades como La Paz, como Los Cabos, que tienen niveles muy bajos de percepción de inseguridad. Así es el país. Sin embargo, el nivel promedio, Paco, es de 66 personas de cada 100 se perciben o perciben inseguridad, especialmente en los cajeros automáticos, en el transporte público, en los bancos, en las calles, en fin, ¿sí? Y aquí Alejandro Ope hace un análisis muy interesante. Dice, o están sucediendo dos cosas. O nos estamos acostumbrando a la violencia y los ciudadanos hemos perdido el miedo, ¿sí? O la otra es que ahora los criminales han migrado, ¿sí?, a actividades delictivas vía Internet. Y entonces eso ya no permite, digamos, que un evento de gran impacto, como un asalto en la calle, el robo de un celular por parte de un motorratón, ¿sí?, o cosas de este tipo, si, bueno, pues generan ese ambiente de inseguridad. Es interesante el análisis que hace Alejandro Ope en este sentido. De ahí me paso a otra columna, que es la del periódico Milenio, que hoy escribe Héctor Aguilar Camín. Dice, la Comisión Federal de Electricidad la quiebra andante. Y aquí documenta el periodista, ¿sí?, bueno, la mala administración de Manuel Bartlett al frente de, pues, de la Comisión Federal de Electricidad. Toma como referencia análisis de expertos como Macario Schettino, como también lo que ha escrito en estas mismas páginas de la prensa, por ejemplo, Carlos Ramírez o Jorge Andrés Castañeda. Y aquí habla precisamente del desastre que ha generado Manuel Bartlett con esa visión ideológica, esa visión vieja, esa visión no vieja por los años del señor, sino porque son ideas realmente de los sesentas, ¿sí? Y entonces, dice, las cuentas de la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad durante este gobierno apenas pueden exagerarse. Su director, Bartlett, perdió mil millones de dólares en la cancelación de un gasoducto que luego tuvo que abrir. En esos tres años de gobierno, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido cuatro apagones grandes, de esos que ya no había, dos en la península de Yucatán y dos en el norte. Uno de estos por la crisis de abasto del gas tejano, que ya recordarás. Luego, el error de que la Comisión Federal de Electricidad no había comprado seguros contra la eventualidad, por lo que eso, pues, nos salió mucho más caro. En fin, cada una de las cosas y acciones que toma Bartlett al frente de la Comisión tiene un alto costo para los mexicanos. Por ejemplo, como cuando se puso filantrópico y entregó al sindicato de la Comisión Federal si aumento de salarios, prestaciones y pensiones que añadirán a su quiebra una marcha pasiva de más de 200 mil millones. Y termino con una tercera columna que me parece también relevante. Hoy es del portal, sin embargo, que escribe Martín Moreno hoy y que dice, con AMLO más corrupción. Hoy México ocupa el lugar 135 de 139 entre las naciones más corruptas del mundo. Y aquí lo que dice es que, bueno, a pesar de que la frase de que ya no hay corrupción, que la volví a repetir hoy en la mañanera, por cierto, todos los días la repite, como si los discursos resolvieran el tema de gobernabilidad o de combate a la corrupción, si creen que con discursos se arreglan las cosas. Lamentablemente, dice Martín Moreno, ahí está el caso de la corrupción de esta administración. Los hermanos Pío y Martín recibiendo fajos de billetes, recibiendo contratos de Pemex, de Bartlett, de Napoleón Gómez Urrutia, de Ana Gabriela Guevara y de todos estos contratos sin licitar de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues esto, dato que nos da a conocer el World Justice Project, que pone a México en el número 135 de 139 naciones corruptas. Sabíamos que éramos corruptos, sabíamos que en México había mucha corrupción, Paco, pero que nos pongan al nivel de Uganda, Camerún, Camboya y Congo, pues eso la verdad es que sí cala, ¿sí? Con AMLO, México hoy es el más corrupto, ese es el hecho irrefutable, dice Martín Moreno, y aún así se va a presentar el próximo 9 de noviembre ante las Naciones Unidas, dice, para hablar de corrupción y el combate a la corrupción. ¿Qué va a decir el presidente? No lo sé. Pero bueno, interesante todo lo que hoy se publica en esta columna de Martín Moreno. Paco, hasta aquí algunas de las columnas más interesantes de esta mitad de semana.